Hola Cáncer, Cáncer, Cánceriano, Cánceriana. Vamos a hacer una lectura diferente que lo hice hasta ahora. En este caso es general y todo, pero con el tarot gitano, algo nuevo. Bueno, Cáncer, mientras estoy mirando la lectura, estoy chequeando un poquito una carta astral de un ascendente Cáncer. Tenemos una conjunción, no sé si viste la lectura anterior, yo siempre digo lo mismo, tenés a Lilith en Cáncer, tenés a Venus en Cáncer, el amor personal, sentirse lindo, sentirse feo, sentirse linda, sentirse fea. Hay un tema ahí con este Venus en Cáncer. Está muy bien aspectado igual para que te hagas tratamientos de belleza o que le pongas, por ejemplo, a todo lo que es tu personalidad, a tu cuerpo, a tu imagen personal, embellecer el modo de mostrarte, embellecer todo lo que sería tu forma de ser, inclusive todo lo que es personalidad. Y lo mismo es la imagen de la Casa 1, ascendente Cáncer sobre todo. Bueno, hay un par de cosas que están sucediendo. A ver, ¿sabes qué Cáncer? Estaba mirando que... Viste que la lectura anterior, no sé si la viste, te la recomiendo. Última. Aparecía esto de los enamorados y un compromiso, ¿no? Acá algunos cancerianos que ya hace mucho, mucho tiempo que están con alguien están sacando viejos amores de su vida. Están Lodo Sur en Casa 5. Es sacar, inclusive, cambios radicales si tenés proyectos creativos. Son cambios radicales de cosas que por destino se van, se van, desaparecen, ¿no? Viejos amores, el tema de los hijos, hay un cambio radical también. Y acá entran y salen nuevos amigos de golpe. Atención, ascendente Cáncer sobre todo, ¿sí? Bueno, vamos con esto. Opa. Bueno, Cáncer, en este tarot gitano es la lectura general que hago siempre, pero con otras cartas, ¿no? Para ver, cambiar un poquito, que a mí me gusta siempre. Tenemos un peso. Había salido el diablo en la anterior, en el trabajo. Mirala, por eso siempre, repito. Pero acá ya directamente, claramente es tóxica la cuestión, ¿eh? Es un trabajo pesado. Pesa, amarga. Hay una cosa que también se libera, inclusive puede ser. A ver, ¡epa! Bueno, Cáncer viajando, mirá, salió el barco. El barco es una carta de viajes, claramente. Es de movimiento. Es de navegar a través de tus emociones, inclusive también, ¿no? Es una carta de viajes cortos. A ver dónde tenés. Bueno, ascendente Cáncer, tenés a Júpiter en tu casa 9, que es muy posible, que está muy, muy bien aspectado para viajes largos. Viajes que tengan que ver con retiros espirituales. También tiene que ver con, cuidado, porque en estos viajes no vas a tener la mejor de las suertes tampoco, ¿no? O sea, hay un tema acá de sanar la autoestima, por eso te digo, y de que no te importe tanto cómo te presentás en este lugar externo, ¿no? Estas cuestiones, el reconocimiento que te dan, ¿no? O sea, ¿para qué vas a viajar? Bueno, esta es una carta de viajes largos, el barco. Puede ser que tengas suerte y no, hay que ver, hay que ver, no es igual para todos. Pero es lo que salió, che. Carta de viajes, vamos a ir mirando igual. Hay cortes. Hay cortes en el trabajo, ¿viste? Es lo primero que vi. Acá hay una puja, hay una contradicción, ¿no? Hay un trabajo que ha pesado, pero a la vez... algo que está difícil que se dé, por ejemplo. O esto, que hay un trabajo que puede hacerte muy feliz, como puede que no. Ah, mirá, ascendente, cáncer, sobre todo, vas a... Bueno, estamos en el mes de Leo, ¿no? Pero el sol está en conjunción a seres. Seres es un asteroide que tiene que ver con el alimento, la alimentación. Bueno, a cáncer lo rige la alimentación, ¿no? El tema de las comidas, o cómo te ganás la comida, cómo brillás en el mundo para sustentarte económicamente y tus recursos y tus valores, ¿no? Pero acá hay un tema de, como una especie de autogestión. Y ya te digo, acá tiene que ver con la belleza personal, ¿no? Está muy bien aspectado eso. Bueno, no sé cómo será el tema del viaje, qué es lo que salió. Claramente acá pueden aparecer de golpe amigos, ¿eh? Claramente, de golpe. Por ahí el compromiso es amistoso. Simplemente, o te asocias con amigos, simplemente en base a la lectura que había salido antes. Quiero tratar de descifrar un poquito eso. Bueno, acá hay una alegría que puede ser que se corte o puede ser que no. El sol acá, tal vez te hace ver... Mirá, me muero porque estaba mirando la carta astral y está el sol conjunción seres, que seres es una espadita que tiene forma de os, pero esa os redonda, ¿no? Y acá sale la conjunción esta, claramente. Bueno, cáncer, ¿cómo vas a hacer para que encuentres un trabajo o que encuentres la forma de valorarte más? Y acá parece ser que vas a hacer todo lo posible para transformar la cuestión que sea más alegre y más a tu favor, ¿no? Lo que está haciendo mal, ¿qué pasa? Esas cosas, ¿no? Me muero porque el sol con la voz es lo mismo que está en la carta astral de cáncer en ese momento. En su casa dos recursos, valores, bienes personales. ¿Qué tenés vos para ofrecer, no? Está muy fuerte esto. Bueno, en el tema mentalidad, el oso es mamá luchona, papá luchona, ¿no? Papá luchona, ¿qué está diciendo, señora? El oso con el atabú y la serpiente también. Yo creo que cáncer está siendo muy astuto o tiene que ser más astuto y hay un tema de... Ay, che, ¿qué es este corte acá? ¿Qué es este corte acá que estás pensando? Cortar un trabajo. Bueno, capaz te vas de viaje para trabajar de otra cosa, ¿no? Por ahí tenés un modo de ganar recursos que ahora se transforma radicalmente. Tal vez tenés que usar tu astucia o simplemente... ¿Alguien te puede traicionar o vos podés traicionar a alguien? Sale la serpiente en tu mente. Por ahí estás pensando en alguien que te tienta, puede ser también. O por ahí estás... Si sos hombre, por ahí has tenido ataques de celos. Inclusive puede ser porque el oso es sobreprotector muchas veces. Puede ser que hayas tenido ataques de celos o algo así también. La serpiente no solo es traición o engaños que le ha salido cáncer varias veces, pero acá estás toxiqueando vos, pareciera ser, porque sale en la mente, ¿no? O estás pensando en alguien que sentís que te toxiquea mucho, ¿no? Pero acá es sos vos, digamos. Si sos mujer, hay un hombre que ha sido un medio tóxico, ¿no? Y vos estás con esta Lilith en cáncer, liberándote, siendo mucho más feminista, valorándote mucho más. Sobre todo si sos mujer, vas a tener a Lilith conjunción Venus en tu casa uno mucho tiempo. Acá puede ser que salgan a la luz muchas cosas de mujeres. Claramente, ¿eh? Claramente. Atención a las mujeres. ¿Qué está sucediendo? Cáncer. Si sos mujer, embellecerte y liberarte, ¿no? Claramente. Del tóxico. Del machirul. Porque el oso realmente lo es. Inclusive acá, ¿sabés qué puede ser? Que hayas venido de atravesar una cuestión... O bueno, simplemente alguien muy, muy masculino, ¿no? Alguien sólido. Económicamente puede ser también. ¿Qué te decía, cáncer? Que estaba pesada la cuestión. Y que encima, puede ser que esta persona haya sido media celosa o celoso. Acá se ve un hombre medio celoso. Igual en la lectura, mirá, esta Staroth Gitano no aparece en ningún hombre, en ninguna mujer. Solo aparece acá este caballero. Que es en la salud. No hay gente real a nivel sentimental. Por eso te digo, puede ser que la gente que entra en tu vida sea amigos nuevos. Porque acá, energéticamente, estás sacando viejos amores, definitivamente. Karmáticamente. Para algunos, no para todos. Hay que mirar bien la carta astral. Pero otros también ya están tomando otros horizontes. Pero para mí el inicio, entonces, es de compromiso con amigos, che. Porque es lo que está aspectado ahí. Y amigos varones, sobre todo. Las mujeres, muy agarridas. Muy, muy, muy. Bueno, cáncer, entonces. Ya te digo. Acá hay una energía masculina que ha toxiqueado o que ha sido medio posesiva o posesiva. Y que encima jugaba y era indeciso, ¿no? Claramente. Acá hay un inicio. Inclusive hay mensajes que son ocultos. O hay mensajes confusos. O hay mensajes que solo son de noche, ¿no? Alguien nocturno, nocturna. El caballero con la luna son mensajes subliminales también. Son mensajes de intuición, puede ser también. Tal vez cáncer por intuición decide tomar otros caminos, otros horizontes. A ver, algunos cancilleros capaz ni viajan, ¿no? Pero también el barco significa navegar a través de tus emociones. Sentirlas de verdad. Inclusive sí es movimiento, de todas maneras. No sé, agarrar una bicicleta. Salir a pasear, caminar, aunque sea, ¿no? Ese tipo de movimientos. En el tema de las amistades. En el tema de las amistades, que era lo que me parecía que estaba acá afectando un poco. Mirá. Por azar. Acá hay cuestiones de azar, ¿no? Hay cuestiones de juego. Hay cuestiones de violencia. Inclusive, bueno, algunas ascendentes de cáncer van a tener a Marte con esta conjunción, con Urano, Entauro, Nodo Norte, un montón de quilombo, con amigos varones, inclusive. Acá puede haber pelea con amigos. Sigue estando esta energía de pelea con amigos. Y también el jardín es compartir eventos. Más allá de todo esto, capaz te cruzas en algunos lugares con gente que sabés que está todo mal. Simplemente, ¿no? Acá es una cuestión de azar. Atención a los vecinos. Atención a, sí, los eventos sociales. Porque el jardín es, en la antigüedad, como la gente... Viste que antes, en la antigüedad, bueno, no sé, en otros países, no sé cómo, los eventos eran al aire libre antes y la gente se encontraba en lugares de punto en común para compartir, sociabilizar y demás, ¿no? Entonces, acá puede ser que... has estado jugando o, bueno, te encuentres también con... por azar. Simplemente acá van a pasar cosas por azar. O sea, de repente pasó algo. De repente te diste cuenta de algo en un evento. De repente, en las redes sociales te diste cuenta de algo. De repente alguien aparece. De repente alguien desaparece. Por azar. Puede haber peleas con amigos acá, che. Pero encima te vas a volver a cruzar con esta gente, claramente. ¿Y qué te iba a decir? La escoba y el látigo a veces también puede ser tener relaciones sexuales con algunos amigos o amigas o gente del vínculo, de vínculos de amistad, cáncer. Capaz, viste, estás con alguien y de repente esa persona empieza a salir con alguien de tu mismo círculo social y tenés que pensar, sentís como que estás compartiendo a la persona. Pero el tema de amistad. Che, y en el tema amor, a ver. Bueno, indecisión. Los peces es fortuna. Mirá, mirá. Es una reina de oros y un rey de oros. Nunca me había dado cuenta de esto. Otra vez sale el agua también. Otra vez sale la energía acuática. Los peces es una carta de muy buena fortuna. Es una carta de muy buena fortuna. Pero también, para los que están solos o solas, acá puede aparecer gente de Pisces. De Pisces, puntualmente. O gente muy emocional. O gente que es emocional y bien posicionada económicamente. Porque acá sale la reina de oros y el rey de oros. O sea, también puede haber gente de Virgo, de Tauro, de Capricornio. Y gente que le gusta la guita. O gente que le gusta compartir ciertos placeres. Sobre todo acá se ve la energía de... Bueno, primero que es energía de senderismo. Tal vez es alguien que le gusta mucho caminar. O nadar. El ancla también es agua. Acá hay gente que se relaciona con el agua. Con el senderismo. Para los que están solos o solas, tiro pistas. Y bueno, gente que le gusta sentirse cómodo económicamente. Claramente, ¿no? Inclusive acá, Cáncer, por ahí, estás vos con alguien que está bien posicionado económicamente. Y te quedás con esta persona que, en el fondo, sabés que está bien. O a un buen nivel, ¿no? Claramente. Porque encima acá Cáncer se está amando más. Está aprendiendo a elegir más en base a su valoración. Y encima de todo esto, con el sol conjunción seres en el trabajo, puede ser que vos hagas todo lo posible. En este caso, por estar con gente que tenga tus mismos recursos. O gente que esté más o menos ahí, ¿no? En la casa 8 tenés a Saturno o Cáncer. Entonces, puede ser que el tema de la sexualidad esté media restringida, che. O gente por interés. O también puede ser que haya gente muy indecisa. Los peces también es gente indecisa, ¿no? Gente que cambia de emociones. Una está bien, una está mal. Pero a la vez, siempre está ahí, ¿no? A ver, Cáncer tiene alguien que siempre está ahí. Y se ve mucha fortuna, che. No sé si es por interés o qué. Pero acá los veo sentimentalmente pensando en alguien posicionado económicamente, ¿no? O que por lo menos es una persona que está sólida. ¿Viste? ¿Qué te iba a decir? Cáncer, a ver en el presente. El sol con la muerte y la cova al látigo. Bueno, acá hay una alegría o hay una situación. Sale a la luz algo, Cáncer. Sinceramente, ¿no? Tal vez desde el lado económico. Mentalmente sentís que alguien te traiciona o que vos, tal vez, tomando otro camino vas a traicionar a alguien, ¿no? Se está pensando mucho en una traición. Y yo creo que hay gente con la que te podés cruzar o no cruzarte, ¿no? Estas cuestiones. Para mí sí está claro esto. Y qué te iba a decir, acá hay una necesidad de, en secreto, hacer las paces con alguien que es posible que sea de signo de Pisces. Es alguien que te vas a volver a cruzar siempre. ¿No? Por eso ir a ser. También hay una cuestión de escabiar también. Escabió. Por ahí, no sé, está solo sola juntarte a tomar algo. Hay una cuestión de los peces también puede ser, sí, escabió. Bebida, ¿no? O por ahí te gusta alguien que bebe mucho. O por ahí vos estás bebiendo mucho con alguien. O se juntan a beber mucho, ¿no? O esta es la clave para encontrar a alguien. Encima, acá en el tema de los vínculos sale salir a sociabilizar. ¿Y qué te iba a decir? Acá sí, puede que hayan pasado cosas de violencia en los amigos. O que simplemente, no sé, tengas vecinos que sean molestos, ¿entendés? O, no sé, esas cosas. O sea, está aguerrido el tema de los vínculos. Pero acá vas a tener que hacer la paz. O inclusive alguien te ofrece la paz, ¿no? Creo que Cáncer está en una cuestión de que necesita más estabilidad porque se ve como un poco de inestabilidad inclusive. Pero bueno, en secreto acá se está haciendo algo, Cáncer. Se está haciendo algo, ¿eh? Tenés que hacer la paz con alguien, sí o sí. Porque encima ya te digo. Hay gente que te podés volver a cruzar. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué se viene? Bueno, acá hay un corte, ¿no? Por ahí sale a la luz el modo de ser, sobre todo si te gustan las mujeres, ¿no? O si sos mujer. Sale algo a la luz sobre una persona femenina que es muy astuta, más astuta de lo que vos pensabas. Inclusive están estos eventos sociales, ¿no? O por ahí te das cuenta que, no sé, si te interesa una mujer, esta mujer está haciendo algunas cosas, ¿no? Sí, tal vez tiene varias opciones. O por ahí sospechas, ¿no? Que esta persona se está viendo con otras personas. Pero todo es mental. Yo no veo acá en el amor infidelidad. Al contrario, veo solidez y veo que hay alguien siempre que está ahí, que es muy leal, ¿no? Que te generaba indecisión, pero es alguien que siempre está ahí. Pero en tu mente no le crees. Tal vez puede pasar, ¿no? Bueno, ¿qué te iba a decir? Me encanta porque acá la salida es igual. Salir a estos eventos sociales. Enfrentar los miedos, ¿no? Enfrentar los miedos. Y salir igual. Y, ¿qué te iba a decir? El ancla es muy positivo también. Acá hay una cuestión de plata con el amor, ¿che? Cáncer. ¿Te gusta la gente guita? O por lo menos alguien que tenga su casa, no sé. El ancla es alguien que ya está ahí, tipo, sólido, ¿no? O eso. Me llama mucho la atención. Que te trae belleza. O que te trae esperanzas. Y encima... Que te puede dar trabajo. O que te puede ayudar. Tal vez te gusta alguien que te da buenos consejos y te ayuda a crecer en el trabajo. ¿No? Es alguien que... Siempre está ahí. Alguien muy intuitiva. Muy intuitivo. Intuitivo. Este, bueno. Cáncer me detuve bastante con esto. En la salud. En la salud acá sí o sí. Acá hay que hacer la paz. Ya te digo. Hay energía en movimiento. Si no tenés pensado en ningún viaje ni nada. Agarra la bici. Salí a caminar. ¿No? ¿Qué pasa con las flores blancas en tu vida, cáncer? Ah, 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 ah. Y la noche. ¿No? Pero a la vez de esto... Que esto sale en la salud. También es... Bueno, medicina natural. Inclusive acá el lirio también es gente mayor. Gente muy espiritual. Gente pacífica. Gente que te ayuda mentalmente. Y te da más esperanzas. Mirá, cáncer. ¿Quién te estará ayudando, no? Capaz yo. Si te estoy ayudando, colaborame un cafecito, cáncer. Porque yo no me entero. Hasta ahora no apareció ningún cánceriano o cánceriana acá. Lo dejo ahí en los comentarios. Astrología también. Es en salud. Bueno, por ahí... Sí, parece ser, ¿no? O por ahí estás haciendo meditaciones. O senderismo. ¿Qué te iba a decir? En la casa, hogar, familia. Hay secretos. Hay secretos. Hay cosas que pasan de noche. Otra vez lo veo. En secreto. Está siendo muy astuto, muy astuta. Cáncer capaz no le alcanza la guita. ¿Quién va a tu casa? ¿Quién va a tu casa, cáncer? Mira, la luna con el diario y el zorro. Bueno, algunos cáncerianos capaz están haciendo algo con un diario en su casa. Algunos capaz escriben cosas de noche. Y encima algo que les pueda servir para el trabajo. ¿De qué trabaja cáncer? Bueno. Secretos también, ¿no? Tal vez cáncer se da cuenta de algunos secretos. Te pones más intuitivo, más intuitiva. Se dan cuenta de algunos secretos. Y tenés que empezar a sortear estos obstáculos de un modo astuto. Y también, si no te alcanza la plata, ¿cómo vas a hacer para llevar el pan a tu mesa? En secreto. Estás trazando algunas estrategias. Che, acá hay alguien que te... Aclaraciones. Aclaraciones. Presentimientos. Inspiraciones. Amor. Enmienda, mirá. El látigo otra vez. Che, ¿les gusta el BDSM a ustedes? ¿Por qué salió el látigo también? ¿Dos veces salió el látigo cáncer? Unos chirlos. Unas nalgadas. Unas nalgadas. No veo por qué no. Unas pretoritas de cuyo. No veo por qué no. Es un chiste de cáncer. Mirá. Ay, Dios. Me muero. Sale. Aclaraciones. Presentimientos. Inspiraciones. Amor. Enmienda. Y prudencia. Por ahí, ¿te gusta alguien que es medio violentito o violentita que salió en tu mente y te das cuenta y tenés que tener más prudencia? O simplemente es alguien que sabés que si te la puede hacer, te la va a hacer y muy bien. Y que puedas que pierdas, ¿no? Entonces. El amor puede ser tóxico, inclusive, ¿no? Acá, si son heterosexuales, hay un machirulo y una feminazi. Se re-pelean siempre, ¿o no? No sé lo que se ve, pero se ve en tu mente, se ve en tu mente. O sea, no sé si es real porque se ve sólido igual todo. Entonces, aclaraciones. Se aclaran algunos presentimientos. Por ahí tenés un presentimiento. También acá están los secretos, ¿no? Por ahí simplemente es anotar los sueños cuando te levantás. Y vas a ir aclarando. Inclusive vas a buscar nuevas inspiraciones. Nuevas inspiraciones. Por ahí el amor te inspira, ¿no? Como consejo, hay que ser más prudente. Y mirá, ahí salí la bicicleta otra vez. Anda en bicicleta, cáncer. No te lo digo más. Bueno, espero que te haya gustado. Mándame ese cafecito. Nos vemos. Abracitos.